El jueves es normal Por lo menos escuchan música Están contentas porque están escuchando a la chica cantar La chica que canta Pero bien, buenos pulmones No las canté todas Me estoy todavía como Me resguardo un poco Pero las últimas lo di todo Las últimas justo llegaste vos ¿No se entendió? Porque Yo con Alejandra Sanz Con a Shakira 2 Y esto que no arranca Camiar ropa que no anda, dice Moni No puedo querer ver el partido de San Lorenzo Tranquilo en esta radio tampoco Estoy bien, no se puede hacer nada en esta radio Al final uno viene acá a relajarse Y tiene que trabajar Llegaste vos, Gonza Invadió el aroma perfume ¿Dónde lo compraste? Obvio, un déjà vu Un saludo para Vivi, para Anto Para la gente de déjà vu Un saludo La problemaría que asusta Déjà vu Guau, qué susto Aparte un saludo para las tarjetas Que nos dan votos sin interés Mi amor Obvio Gracias, Mar Sí, vos lo usas la de tú No, por favor, el día de la madre La promo Hasta eso hacemos por ustedes Hasta eso, mi amor Les damos cuotas sin interés Qué nivel No golpeé la computada No, no estoy dando caminito que arranque No golpeé la computada Y aparte, bueno, como que el ambiente se refrescó Porque yo, viste, no me atreví a prender todavía el aire No, pasa que acá con el techo de chapa es un horno esto Sí, hacía la calor Arriba de esto está la chapa Claro Hacía calorcito ya La mismísima caldera No, no me juegan con el WhatsApp Que voy a tener puesto el partido Para la compuesta Gonzalo Así que nada de jugar y todo eso Récor 26 grados en la ciudad del Trébol Sí, no sé si está para aire Está un 50% de probabilidades de churrascos Que fue la de la madrugada Sí, que cayeron dos gotas Un milímetro Un milímetro ¿Cayó eso? 0,9 La nada misma Nada Bueno, mañana Una meada Sí Hablando mal y pronto Mañana, 30 grados mañana Mañana el calorcito que va a ser Mi amor Y aparte va a estar húmedo Se va a mantener así el ambiente como hoy El sábado lo mismo Mañana atrás El sábado nubladito, 30 grados El domingo irá a botar con botas El domingo 90% de probabilidad de lluvia A botar con botas de goma Esperemos que así sea Sí, el tema es que mira Hoy a la mañana va a 40 milímetros Y ahora va a 5 Sí Yo espero que así sea Porque vos decís domingo lluvia Igual Siesta Hay que ir a botar Sí, pues Votar Voten igual Es importante ir a botar Después te clavás un siestón Como para 20 Domingo lluvia igual Mate con Igual Chipacito de alto chipa Sí, planazo Me encanta Qué rico Y a mí me gusta ponerle ya Seis y media E ir poniendo los canales de noticias Para ir viendo el tema de resultados ¿Te gusta hacer eso? A mí me encanta el domingo de elecciones hacer eso Me entero al otro día Pero bueno No lo puedo hacer en las elecciones de acá Porque soy parte del que está difamando los resultados Justamente Sí los puedo hacer los domingos de elecciones nacionales Así que el domingo ahí me Yo es como que Me pego de ladito A la noche llamo y digo Papi, mami, ¿quién ganó? Yo no te miro tele ni de casualidad Ni siquiera haciendo las presidenciales O sea, el domingo se define tal vez el presidente No, no Perdón por mi falta de No, 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 no Hay un montón de gente que De interés De involucrarme quizás Hay mucha falta de interés Y hay mucha gente que ya está tan harta De que Todos te Que caen Que es como que uno dice Bueno, ¿quién es el siguiente? Pero ponele Hoy como con Lila Express Me pido un Lila Express El domingo a la tarde y a la noche Dos kilitos ¿Dos kilitos? ¿Qué los comés? ¿Vos decís? Nunca comí un kilo Nunca comí un kilo Un kilo de una nunca lo comí El kilo Que son dos cuartitos No, dos cuartitos es medio kilo Ah, vos decís Un kilo Un kilo es el pote Un kilo No, bueno Nunca se sabe Nunca me dio No No te tildes En algún momento de Yo en algún momento de No sé si relaxo o depresión Estaba ahí en el medio Entre esas noches Que te agarra y decís No importa nada Me voy a comer Un coso así de helado Me voy a comer Yo una noche de invierno Me clavé un medio kilo de una De invierno Para que el dato sea mayor Como que le entré Y cuando empezó la pandemia Que te traían todo con delivery Yo era como que decía No sé qué hacer El mundo está por explotar Me voy a tomar un helado Por las dudas que explote ¿Viste? Cosa de que Si explote que explote comiendo helado Claro Entonces yo Así que encargaba helado todo el tiempo Helado todo el tiempo helado Entonces con Facu Disfrutábamos mucho Del momento del helado Y era como festejar Que seguíamos vivos Claro No quería generar Me pasaba como que No quería generar Un mal ambiente Dentro de la casa Al principio Que no podíamos ir a la vereda Pero el patio Sí Toda la historia Aparte de la comodidad Que nunca tuvimos Deliveries de helado Acá hasta la época de la pandemia Claro Ahora lo tenemos Al Ila Express Con quienes vamos a jugar En la tarde de hoy Ay genial Yo ni premio al Estrada Ni premio al Estrada Perdón Perdón Que maltratados tus oyentes Que maltratados La gente me decía Gonza vení vos Que el Julio nos maltratas Sin premios Ay no puedo más hablar Me da el aire Apágalo Un cortito ¿A dónde tenemos el control? No sé Porque como que justo Me da acá ¿Qué es esto? No sé Es cosas que compra Martín Alfonso Y que no podemos abrir nosotros Nos prohíbe Que te lo vemos Esas cosas Ay me encantan los paquetes Porque viste No llegaba ¿Podés sacar el cosa ese De Fanto ahí Ponerlo arriba de la mesa Y me pasás el piecito? Era molesto Así me pongo el partido acá Ahí está Bueno perfecto Bueno manden un WhatsApp Manten un WhatsApp Bueno está bien escriban Está bien Estuvimos hablando hoy Con los oyentes Sí ¿El amor duele? Sí ¿Vos decís que sí? Y todo sentimiento Te genera algo lindo Y algo Un momentito de dolor Yo como que quiero pensar Que el amor no duele Y en algún momento Toda relación pasó Por algún momento De dolorcito Y se recuperó Pero deja de ser amor ¿Vos decís? Pasa a ser dolor Pero después Puedes hacer amor Pero entonces el amor En el estado puro No duele Y te puede generar Un dolorcito también Sí Alguna crisis Y después se recupera Y vuelve Y pasa Quiero creer que no Pero al final Al final de cuentas Al final es recompensa Dijo Es como que creo que sí Que un poco puede doler Creo que sí O sea no siempre No es que cada amor Haber dolor No el amor solo de pareja ¿No? No, no, no Cualquier amor Porque quizás Mirá Uno dice No sé Tu abuela Vos la amás Y como ya no está En este plano Te duele ¿Me entendés? Entonces ahí es un amor Que duele Duele el recuerdo No sé Es rebuscadísima Para mí Puede ir de la mano El amor y el dolor No necesariamente Si hay amor Y si hay dolor Ya no hay amor Y todo eso No, sí, sí Es como que se Como que se entremezclan Un poquito Obviamente que vas a trabajar Para que deje de haber dolor Y el amor gane Tendríamos que tener Tenemos Ay capaz ya tenemos Auspiciado Yo no lo sé Sí, no, Dolores Ah, claro ¿Tendría alguna psicóloga Psicóloga donde tenemos? No Me acuerdo No sé, creo que no Tendríamos que tener Porque en este caso Yo tengo pero mía personal Yo también mía personal Y siempre le digo Vos me dejás que yo te llame Desde la radio No Bueno Son sentidos del paso No, no Pero estaría bueno Tipo estas cosas Hablarlas con un psicólogo Una psicóloga en vivo Dejar de ser tan hablemos Sin saber como somos siempre Como con una base Respaldada de la Universidad De Massachusetts Más Ahí esto arruinó mucho ¿Por qué? Massachusetts Massachusetts La Universidad de Massachusetts De Massachusetts Entonces como que Le damos a la gente Una herramienta Bueno, ¿y a la gente El amor alguna vez le dolió? A todos, mi amor Todos dijimos que sí O terminó, finiquitó Después de ser el amor también O también pasa que a veces Después de ser una prueba Uno ama al otro no Y ahí es como que se da Una disociación Viste Ay, qué palabra Estoy muy terapéutica Recién cantado Camarero Te lo decimos Desencamaranama, mamá Decimos juntos Camarero Desencamaronamelo Ahí va Para vos Los dejo acá con Guantá En una tarde Muy bien Muy bien